¿Tienes dudas sobre el proceso de nuestras auditorías técnicas? En este video te las aclaramos. Comenzamos con la fase de planificación de la auditoría, durante la cual el equipo auditor define el objetivo, alcance y cronograma. El alcance puede abarcar desde la fiscalización de los carteles de contratación, diseños, estudios preliminares, hasta la ejecución e inicio de operación de las obras. Seguidamente, compartimos una reunión inicial con los entes auditados y se realiza el estudio documental del proyecto, que incluye los planos, las especificaciones y los documentos contractuales. Desde este momento, planteamos al auditado la importancia que tiene el proceso de auditoría durante la ejecución de la obra, donde aportamos recomendaciones en pro de asegurar su calidad y el cumplimiento de las especificaciones. ¿En qué consiste el proceso de ejecución de la auditoría? Consiste en la recopilación de evidencias técnicas que sustentan los hallazgos y observaciones de los informes de auditoría técnica. ¿Y cómo lo hacemos? A través de visitas periódicas a los proyectos durante la realización de los procesos constructivos, realizando ensayos de calidad y desempeño de materiales y su análisis, verificando el cumplimiento de las especificaciones y documentos contractuales, además de constatar la aplicación de buenas prácticas de ingeniería, y enviando notas e informes para emitir alertas oportunas a la administración. Todo esto acompañado de expertos técnicos en las diferentes áreas de ingeniería civil que enmarcan un proyecto. Los resultados que vamos identificando sobre la marcha a la auditoría son comunicados a la administración de forma oportuna mediante notas e informes, incluso durante las visitas del sitio, de manera que la administración pueda valorar tomar acciones durante el proceso de ejecución del proyecto y no cuando el proyecto está terminado. Por lo tanto, a la población únicamente se le da a conocer los resultados de los informes finales, que recopilan los hallazgos y observaciones, que a la vez consideran los descargos de la administración, así como las acciones que se implementaron o no como parte del proceso auditorio. Es importante aclarar que la auditoría técnica no es una herramienta para indicar qué hacer o cómo hacerlo, pero sí puede ser una herramienta importante para la administración en la identificación de aspectos que deben ser mejorados desde un ente externo, técnico e independiente como lo es el ANAME UCF. Debemos señalar que al existir oportunidades de mejora en un proyecto, es importante contar con un ente objetivo e independiente que pueda documentar e informar todos estos aspectos desde un punto de vista externo. Somos parte de la Academia y nuestro único objetivo es aportar al mejoramiento de la infraestructura vial, donde no se busca afectar o beneficiar a entidades específicas, sino aportar al desarrollo del país. De ahí la importancia de pertenecer a un ente autónomo como la Universidad de Costa Rica y cuya condición impulsó a la promulgación de la ley que nos asigna la tarea de fiscalización de obra vial en todo el país. Ustedes se preguntarán, ¿es necesario que nuestras recomendaciones sean vinculantes? Pues les contamos que en diversos proyectos la administración ha implementado nuestras recomendaciones reconociendo la importancia de las mismas. Por otra parte, entes como la Contraloría General de la República los utilizan de insumos para sus procesos de fiscalización y control. Todos los informes finales de auditoría técnica se encuentran disponibles para consultar a la población en el repositorio de la institución, donde existe registro desde 1995. De igual manera, en aras de la transparencia institucional, contamos con un geoportal de acceso público, en el cual la población puede monitorear las giras técnicas que se realizan semanalmente, así como accesar a los informes de auditoría y a las guías de buenas prácticas de diferentes procesos constructivos que han surgido como insumos al sector de infraestructura vial.